Yo soy el buen pastor y conozco bien a mis ovejas y ellas a mi Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi propia vida por las ovejas Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Dios su vida por nosotros nos libró de todo mal y aunque tenga los pecados el siempre perdonará No importa en lo que fallaste, ante todo te amará, porque un amor como el suyo nunca lo vas a encontrar Arrepiéntete de lo malo que tú hiciste y deja que él te guíe, ya verás que no es un chiste Deja que te sane por lo malo que viviste, es la salvación a los problemas que tuviste Tal vez pienses que ya todo está perdido y te hundes en los vicios para olvidar lo vivido Que tienes problema en casa y sientes que no da más, yo también pasé lo mismo, no te lo voy a negar Yo sé que Dios siempre ha estado para mí, me dio felicidad cuando siempre yo sufrí Por eso yo creo en él, aunque nunca lo haya visto, porque él es tan real como el aire que respiro Te amo Señor, gracias por lo que me diste, fuiste la luz que iluminó días grises Gracias por dar todo lo que un día quise, alabado sea tu nombre por sanar mis cicatrices Te amo Señor, gracias por lo que me diste, fuiste la luz que iluminó días grises Gracias por dar todo lo que un día quise, alabado sea tu nombre por sanar mis cicatrices Eres luz, eres amor, eres paz, felicidad, eres tú la salvación para todo que hace mal Eres tú quien enseñaste sobre amar y perdonar y hoy me siento arrepentido por todo lo que hice mal Escucha padre, gracias por estar ahí, en tus manos dejo todo, yo ya no quiero sufrir Solo cuida mi familia, mis amigos, que sin ti nada va a tener sentido si es que tú no estás aquí Tú lo eres todo y con ansia yo te espero, porque el mundo necesita que vuelvas aquí de nuevo Entre llantos y más llanto, Venezuela cae de nuevo, pidiendo por favor que se acabe el sufrimiento Y sigo aquí, continuando mi camino, aprendiendo tu palabra, enseñando a mis amigos Enseñando que eres tú quien ha estado conmigo, cuando nadie malo estuvo, te agradezco padre mío Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos, si alguno come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él Porque señor, el mundo te necesita, Venezuela y Argentina, todo el mundo se arrodilla Saben que tu reino viene y por eso todo afirma, y en el nombre de Jesús tu palabra ha sido vida Porque sabemos que con gloria volverás, y que por fin todo mal acabará Mientras tanto, en mi corazón estás, ante ti me postraré para ya no sufrir más Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la del que me envió